Conozcan a Jordan, un estudiante de las escuelas públicas de Seattle. La educación de Jordan se financia con fondos federales y estatales, pero también con impuestos locales aprobados por contribuyentes como usted. Los votantes tendrán la oportunidad de considerar dos sustituciones de impuestos a la educación para proporcionar a los estudiantes como Jordan al personal, las herramientas e instalaciones escolares para el éxito académico. Propuesta 1. La recaudación de impuestos EPIO que garantiza que Jordan y otros estudiantes tengan todo lo que necesitan para tener éxito, como por ejemplo en incrementar personal escolar, enfermeras y consejeros, financiamiento para servicios de educación especial, libros de texto y materiales didácticos. Y suficientes fondos escolares para reducir el déficit entre lo que el Estado provee para la educación y lo que nuestros estudiantes necesitan. Propuesta 2. Substitución de la recaudación de impuestos al capital para la excelencia de las instalaciones. Reemplazar o modernizar ocho escuelas antiguas. Y proporcionar a Jordan y a otros estudiantes con salones de clases permanentes en lugar de salones portátiles. Acceso equitativo a la tecnología en el salón de clases. Y un edificio escolar moderno, confiable y seguro. El costo de la sustitución de los dos impuestos es de $1.95 por cada $1,000 del valor de la vivienda. Y el costo se reduce en los años subsecuentes. Estos impuestos no son nuevos, sino una sustitución de los impuestos actuales. ¿Desea obtener más información sobre la sustitución de impuestos de las escuelas públicas de Seattle? Visite www.seattowschools.org.levis. Y por favor recuerden votar antes del 12 de febrero. www.seattowschools.org.levis.com